A un Mauricio Vargas Esos tragos especiales que sirven solo en trago A donde se arma la fiesta, Kayla Desde el punto de penal Y es Gualán el que empieza a patear Es Gualán y si no estoy mal, es Ediberto Ramírez 11 metros, vamos a ver que sucede Autoriza, se encamina Ediberto Ramírez 1, 2, 3, gol Y se viene González Vamos a ver que pasa, autoriza Se encamina González 1, 2, 3, gol Vamos a ver que pasa Autoriza el representante Se encamina 1, 2, 3, gol La están haciendo muy bien Y marcar primero es Meterle presión al rival Ahora es el cuadro de la libertad Juan Enrique, adelante Andy Ayala Por parte de la libertad Ahí vamos a ver que pasa con Ayala Atento Montúfar Autoriza el referir central 1, 2, 3, gol Y se viene Irwin Marroquín Por parte de Gualán Ahí se viene Marroquín Autoriza el referir central Irwin Se encamina 1, 2, 3, gol Empate, Juan Enrique, adelante Romario Se encamina a Palacio 1, 2, 3, gol A la gente del cuadro de la libertad Juan Enrique Lemus En donde pasas por la fiesta En trago Y es Juan Felipe Padilla El hombre del Rosario Se acaba Felipe se encamina 1, 2, 3, gol Trago Adonais Adonais Vamos a ver que pasa Aquí autoriza Adonais Se viene 1, 2, 3, gol Gol Y es Marlon Joel El chasis Díaz Vamos a ver que dice La zurda De chasis Se encamina 1, 2, 3, gol Vamos a ver que pasa Con Romario Palacios Aquí La gente grita Que lo falla la libertad Vamos a ver que pasa Autoriza el referir central Y se viene Palacios 1, 2, 3, gol Gol Autoriza el referir central Se encamina Y gol 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 Con la gran responsabilidad Y a ver si consigue la paridad Dani Rodaza Es el siguiente Ahí Dani Rodaza Se encamina 1, 2, 3, gol Van a tirar todos ¿No? Ya son 6 por bando El séptimo tirador Para Gualan Para buscar ponerse en ventaja Así que Sigue viva La final No tiene dueño Y usted lo está viendo Porque Televisión Robes Relata Juanito La tanda de penales El séptimo tirador Juan Enrique Aquí se viene Gualan Está ganando en penales El equipo del conjunto de Gualan Y es Andi Ayala Por parte de la libertad Se encamina Andi Ayala 1, 2, 3, gol Escuchemos un micro comentario ¿Dónde pasas por la fiesta? En trago Pasas por la fiesta ¿Qué le digo a Arjona? Los dos equipos están cansados Jugaron los dos tiempos Jugaron tiempos extra Están en penales Y los porteros pues Están dando lo mejor de sí Se encamina Caldera 1, 2, 3, gol Gol Pericle ¿Dónde pasas por la fiesta? En trago Es una Es un deleite la verdad La forma de ejecutar penales De los muchachos Los dos equipos Tienen auténticos tiradores Lo practicaron Y lo están mostrando Juan Enrique Lemos Brandon Raimundo Autoriza el referi central Me parece que Raimundo Lo va a fallar Se encamina Raimundo No, se la falló ¡Gualan! ¡Gualan! Es campeón De la segunda división ¡Gualan! Pero que alegría La que se vive Acá en el bar Enrique Riaza Galdávez Falló La falló Brandon Raimundo Y el equipo Guadalanteco Es campeón Es campeón De la segunda división ¡Gualan! ¡Gualan! De la segunda división Es normal Hintima Menlo esos di кажas Dice ¡GalAN! 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 ¡Galquí!